A iniciativa de los chicos de quinto año comenzamos una jornada nueva, digamos, diferente, por el 25 de mayo. La idea más que nada era crear un espacio donde se pueda compartir, donde ellos puedan brindar un servicio de desayuno a los demás compañeros. Y bueno, se hizo todo de manera solidaria, digamos. Acá hay muchos que colaboraron, docentes, directivos, los propios chicos, digamos, trajeron. Y la idea fue esa, compartir, hacer un desayuno, digamos, brindar y bueno, y generar justamente esto. O sea, que el 25 de mayo sea una fiesta, que vuelva a ser algo, digamos, que nos deje buenos recuerdos y que sea algo importante para la vivencia educativa, escolar. Y obviamente, sí, volver a sentir un poco el sentimiento patrio y el sentimiento de unidad que siempre fue característico el 25 de mayo. Quería contar la iniciativa que tuvimos de hacer un desayuno para toda la escuela para celebrar el acto del 25 de mayo. La iniciativa tuvimos chicos de quinto A, con el apoyo de la profesora de inglés, Valeria Seidel. Y bueno, gracias a todos los desayunos estamos haciendo esto y, no, la verdad, con la ayuda también de Quinto C y nos alegra muchísimo. ¿Qué están preparando y desde qué hora están en la escuela? Desde las 7 de la mañana estamos haciendo chipa y vamos a hacer mate cocido. ¿Están participando de la preparación tus compañeros, vos? Sí, sí, estamos haciendo. Ahora empezamos a fritar para que salga la primera tanda. Uno se pone a pensar, son muchos los estudiantes. Ofrecerle un desayuno a todos no debe ser fácil. Sí, sí, son muchos estudiantes. Más o menos le calculamos unas 700 chipas. Y bueno, con ayuda de todos pudimos hacerlo, estamos haciendo y, bueno, gracias a eso está saliendo ya. Y bueno, con mi curso presentamos dos números artísticos, un pericón y un folclore. ¿Cómo ven ustedes como estudiantes esta idea de pensar y vivir un 25 de mayo distinto dentro de la escuela? Y de mi punto de vista lo veo bueno, digamos, porque nos vamos integrando un poquitito más a la cultura. Vamos aprendiendo también distintos bailes. Entonces, no sé, está bueno, o sea, hacer algo distinto de vez en cuando en la escuela. Y más por un acto muy importante como el 25 de mayo, está bueno. Comentanos un poco cómo se estuvieron organizando ustedes para este número alusivo que van a presentar. Nosotros hace dos semanas, más o menos, venimos practicando el pericón y un folclore con la profesora Sonia Patiño de Derecho, que ella fue la que nos invitó a que participemos nosotros. Y desde entonces estamos practicando, ahora durante la mañana estamos practicando. Las chicas se están preparando, se están maquillando, se están haciendo estrenzas. Ahora nosotros nos tenemos que vestir también. Y a las 11 aproximadamente empieza el acto. Amén.